hola hola amigos de saizer entertainment les saluda elenica elena lavrova guía de turistas cantante y todo lo demás y lo que es más importante rusa mexicana me encuentro en lazaro cárdenas michoacán vine por los asuntos de la música a grabar unas canciones nuevos temas para el canal y me encontré en una combi a una persona muy interesante que ustedes también van a conocer ahora marco antonio el chofer de una de las combis de la ruta amarilla en lazaro cárdenas está manejando unidad le costó trabajo adaptarse a manejar un poco un poco bueno como todo cuesta pero pero a mí yo admiro mucho personas que no se quejan y se ponen a trabajar y nosotros a veces nos quejamos teniendo todo verdad muchos saludos amigos gracias muchos saludos a saizer entertainment hasta luego para acá para acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias